¡Vamos, vamos fuerte! ¡Fuerísimo! ¡Vamos! ¡Buena, buena! ¡Bueno, buenísimo! ¡Vamos, Mariuam! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue saliendo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A tope, a tope, a tope! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Margeny! ¡Vamos! ¡Vamos, buenísimo! ¡Así, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, Frank! ¡Vamos, Frank! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Vamos! 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 TienLOPE, JOS LANCE! ¡Vamos! 19, 50. ¡Vamos, Juan, dale, Juan, dale! ¡Va, Juan, dale! ¡Dale, Juan! Guay, va. ¡Vamos, venga! ¡Vamos, nós temos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, dale, dale! ¡Vamos!